...algo de un abierto. Música, amor, intriga y ambición. Estos son algunos de los principales ingredientes de Chicago. El musical que desde hoy hasta el 17 de octubre estará en el escenario del Palacio de Congresos de la Expo. Vita, tú te has adelantado y ya estás con los protagonistas. ¿Cómo me iba a esperar yo, Alba, a esta noche para disfrutar de Chicago? De hecho, ahora mismo me he metido aquí entre patas, donde se está ahora mismo produciendo el ensayo general y voy a intentar a ver si puedo... Me dicen que sí, tenemos a nuestro compinche y tenemos aquí Carlos Lozano. Muy buenas, ¿cómo estáis? Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, ya sí. ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? El ensayo general, pues que no podíamos esperar esta noche. ¡Cachis en la mar! Vale, pero silencio, que ya estamos actuando. Nos acercamos un poquito para allá. Vamos, vamos.